Por solicitud de un fiscal de la sesional Meta, un juez del sistema de responsabilidad penal para adolescente dispuso internamiento preventivo para un joven de 15 años de edad quien aceptó haberle quitado la vida a un niño de 9 años en la ciudad de Villavicencio. El caso fue conocido tras una denuncia que por desaparición instauraron los padres de la víctima. Los testimonios entregados por vecinos del sector encauzaron a los investigadores para contactar al supuesto agresor quien reconoció ante un juez haber golpeado al niño con un objeto contundente en distintas partes del cuerpo lo cual le generó graves heridas que le causaron la muerte. El cuerpo sin vida del niño fue encontrado el pasado lunes 6 de junio en un lote baldío del barrio San Antonio al oriente de Villavicencio. Por estos hechos la Fiscalía imputó al menor de edad el delito de homicidio agravado. La Fiscalía habla con resultados.